Esta mañana de miércoles, los titulares de CEP y CEPEN, Marco Antonio Ledesma González y Héctor López Santiago, respectivamente, hicieron entrega de los recursos del Programa de Fortalecimiento de Educación Normal 2014-2015 a los directores de las Escuelas Normal Públicas del Estado de Nayarit. Los encargados de recoger los estímulos económicos fueron los maestros José de Jesús Valdarrama, peregrina del Instituto Estatal de Educación Normal del Estado de Nayarit, el maestro Daniel Jiménez Beltrán, de la Escuela Normal Experimental de Acaponeta y de la Escuela Normal Superior de Nayarit, el maestro David Corrales Zabalsa. Según la exposición de motivos, la entrega de estos apoyos nace toda vez que al hacerlo se empezaron a ver y notar cambios significativos en las escuelas normales públicas, lo que permite sentar bases sólidas para el mejoramiento continuo de dichas instituciones, además de elevar la calidad educativa y consolidar los sistemas estatales de educación normal, lo mismo que el mejoramiento, elevar los estándares de calidad y aprovechamiento de los normalistas con perfil deseable de las instituciones formadoras de maestros que lo integran, como es la encomienda y prioridad de los gobiernos del Estado y Federal. Correspondió al maestro y director José Corrales Zabalsa hacer llegar el respectivo agradecimiento al Ejecutivo Estatal a nombre de sus compañeros beneficiarios. Pues quiero, primero que nada, a nombre de mis compañeros directores de las escuelas normales públicas, el maestro Daniel Jiménez, la maestra Dorebelia Veja, José Peregrina, que está aquí en su representación, agradecer al señor gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, el apoyo que recibimos el día de hoy, ya que esto da una muestra clara del compromiso del señor gobernador de mejorar la infraestructura educativa en el Estado, de la preocupación que tenemos, no nada más él, sino el secretario, el director de los EPE, los directores de las escuelas, de elevar la calidad educativa en el mismo, formar maestros de calidad. Creo que esto contribuye mucho para que nuestras escuelas mejoren esa calidad, esa infraestructura, tengan un mejor equipamiento, tengan recursos para la actualización, la capacitación y el mejoramiento profesional de los catedráticos, lo cual redunda esto en que cada día tengamos regresados mejores maestros. No tenemos los resultados que quisiéramos, pero estamos trabajando para cada día obtener mejores resultados. Crear aquí el compromiso de que las escuelas normales estarán trabajando en pro de la calidad educativa. Por su parte, el director de los EPE, Néctor López Santiago, dijo estar convencido de que en equipo lograrán alcanzar las metas trazadas y requeridas por el mandatario Nayarita, Roberto Sandoval Castañeda, en materia educativa. Y en ese sentido, en ese sentido, haciendo equipo con cada uno de los directores de estos centros educativos, haciendo equipo con el Secretario de Educación, estamos totalmente convencidos y seguros que vamos a lograr ese objetivo que nos ha encomendado el señor gobernador Roberto Sandoval Castañeda. En su oportunidad, el Secretario de Educación Pública en el Estado, Marco Antonio Ledesma González, dio cuenta de los montos individuales que fueron entregados a los directores de las citadas normales en el Estado y que supera los 5 millones de pesos. Y este es un resultado que hoy tenemos para 1.246.975.28 para el Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit, dirigida por el profesor licenciado Francisco Benítez Silva. Igualmente, 1.703.938.32 de la Escuela Normal Superior de Nayarit y 1.142.682.63 en la Escuela Normal Experimental de Acaponeta de Nayarit. Igualmente, para la actualización de docentes, tenemos 1.024.146.8 para la coordinación estatal de las instituciones formadoras de Nayarit.